Se acaba de presentar en ese caso momento el médico, el policía, no podemos decir que se ha calcinado. Data de aproximadamente, lo que está diciendo el médico, de 15-20 días el cuerpo fallecido. Y aparentemente fue arrojado en el lugar, no es el que está calcinado. Llama la atención el color que tiene, pero es cuando ya va tomando la rigidez carabérica y todos los puntos de vista del óbito, ¿me entiendes? Perfecto, Marcelo. ¿Y en cuanto al sexo? El sexo también es lo que hay que ver, porque está tan demacrado, tan deformado que todavía no lo sabemos. Por las piernas es delgada y lo largo de los dedos y los pies es una interpretación que se hizo en el lugar. Por eso no quiero que lleguen malas noticias, sino que es realmente lo que es. Tenemos un cuerpo en evidente estado de putrefacción, aproximadamente 15-20 días en el lugar. Una zona inhóspita, atrás del cementerio de Baigordia, para que se ubique la gente. Un sanjón distante a 40 metros de la autopista Rosario-Santa Fe. Claro, y fue ubicado, tengo entendido, por un empleado del cementerio. Claro, todas las mañanas sale un empleado del cementerio a sacar los perros. Hay varios perros callejeros que salen, recorren, dan una vuelta a este empleado y observó que los perros se paran en el lugar. Bueno, le llama la atención y ahí avisa, da aviso y ahí acudimos al lugar todos. Hay informaciones en reserva, que no les puedo decir, pero estamos viendo todas las averiguaciones de paradero y captura de los últimos 20 días. Y ahora, que es un trabajo inclusive de San Lorenzo, que es una provincia que tiene ustedes, Rosario, Balboja. Bueno, vamos a ver esos indicios y también de la autosia que se estará llevando a las próximas horas.